Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Tecnotulus, tu canal de tecnología. Oye, volvemos al estudio. Hacía muchos vídeos que no estábamos en el emplazamiento original, en el emplazamiento habitual en realidad de Tecnotulus. Hemos ido cambiando de localizaciones y, oye, pues también apetecía de nuevo volver aquí a la mesa de análisis, de unboxing, etc. ¿Con qué venimos hoy? Pues precisamente venimos con un unboxing y un artista, un artículo que os voy a contar, os voy a explicar, un poco sencillo, un poco... que puede parecer que tiene poca importancia, pero tiene mucha. Y para ello voy a usar mi querida grabadora Zoom H1, que está grabando ahora mismo. Por cierto, espero que me esté grabando bien, sí. Y os voy a explicar. Si habéis leído el nombre del vídeo, he dicho o he puesto que me he comprado un gato muerto que me han mandado por Amazon. Bueno, aquí tenemos el sobre de Amazon, como podéis ver. Y vamos a abrirlo, vamos a hacer el unboxing. ¡Ah! ¡Cómo me gusta mi acerente! Y a ver qué hay dentro. Porque si es un gato muerto, debe de oler hasta regular. Esto es lo que me han mandado. Vamos a verlo bien. Ahora después os lo enseñaré con detalle. Pero esto es... Aquí tenemos los pelitos del gato muerto, pobrecito. Aquí está. Esta pelambrera es un gato muerto, traducido literalmente del inglés, o dead cat. Pero qué es exactamente esto, por qué lo he comprado y para qué lo quiero. Bueno, pues vamos a verlo. Se trata de sonido. Se trata de sonido. El sonido es muy, muy importante si lo que quieres es grabar un buen vídeo. De hecho, hay por ahí, no sé si lo he dicho en alguno de mis vídeos, pero hay por ahí un estudio sobre YouTube que nos dice que, oye, si empezamos a ver un vídeo y el sonido es malo, no hablo de un sonido aceptable o medio aceptable, sino malo, dejamos de verlo. Así que algo muy importante para los canales de YouTube es tener un sonido aceptable. Mi canal no es un buen canal de sonido, yo no soy un experto en sonido, ni tengo material aceptable para hacer un gran sonido, una gran grabación de sonido, pero bueno, pretendo no hacer algo desastroso, ¿no? Y por eso adquirí, y tenéis en el vídeo, perdón, en el canal, el vídeo del unboxing, esta grabadora, muy recomendada por muchos youtubers, la Zoom H1, con la que grabo el audio aparte de la imagen y luego en mi programa de edición, los 1. Los dejaré por aquí, creo que es por aquí, siempre me lío, es un espejo, o sea que creo que es aquí, donde os dejaré el enlace al unboxing de la Zoom H1. Pero resulta que hay una cosa cuando uno está grabando con un micrófono, que es lo que puede molestar el viento, el aire, a todos los niveles. Desde luego, si estamos en exterior y tenemos un vendaval o hace bastante viento, eso se va a escuchar en el audio, y todos lo hemos oído en muchas grabaciones, ese uuuh, que suena. Pero es que estando en un estudio, estando en un sitio cerrado como este, también podemos tener problemas con el aire, con el aire que sale de mi boca. Y se genera un problema que se llama popeo, así se nombra, es ese que suenan las grabaciones cuando no se hacen con un quitavientos, que así llamamos a este tipo de accesorios. Los quitavientos los tienen la mayoría de los micrófonos que veis en la tele cuando vemos un reportero, pues vemos que tienen como una espumita encima, ¿no? Eso es un quitavientos. Un Dead Cat es un quitavientos un poco especial, se me cae Android, porque tiene unos flecos muy grandes, es como muy tupido y con una malla, no es solo una pequeña esponja, sino que es mucho pelo, ¿no? De hecho, tirado así en medio de algún sitio, si lo tuviéramos para un micrófono grande, no para esta grabadora pequeñita, pues puede parecer un bicho muerto, ¿no? Con un nombre de Dead Cat. Esto está pensado principalmente para exterior, para evitar el viento de una grabación en exterior, pero yo buscaba un quitavientos estándar para mi grabadora y es el que he encontrado más barato y más aceptable, además me vale tanto para dentro como para afuera. Bueno, ese popeo, como he dicho, ese vibrar, ese molesto sonido de pa-pa-pa, que se hace cuando se graba sobre un micrófono, como yo estoy haciendo ahora mismo, sin quitavientos, bueno, pues hay que controlarlo. La mejor manera es con un Dead Cat o un quitavientos. Yo lo tengo bastante bien controlado en mi grabadora, porque, bueno, lo tengo claro la distancia a la que tengo que grabar, más o menos, y creo que no suena muy mal. De vez en cuando se me mete alguno. En el último vídeo de Porque soy fotógrafo, intenté grabar más cerca de los micrófonos para que se recogiera mejor la voz, para que fuera más profundo, y ahí salió el popeo. De hecho, tuve que repetir varias veces la grabación y por eso me animé a buscar un artículo que me sirviera para estos menesteres y con el cual funcionaré a partir de ahora. ¿Cómo demuestro el popeo? Pues si yo me vengo aquí, la parte de que acabo de saturar, seguramente el popeo suena ahora, espero. Y ahora haremos la prueba con el Dead Cat. Para eso vale. Vamos a ponerlo y vamos a ver cómo suena. Bueno, pues ya tengo aquí mi Dead Cat, mi pequeño Dead Cat. No debería ser gato muerto esto, ¿no? Sería más bien un hamster muerto o algo así. Pero bueno, ya lo tengo puesto en mi grabadora Zoom H1 y si ahora popeo aquí, si ahora digo popeo, popeo las T's, las P's, cuando las digo cerca de la grabadora, pues no sé si estoy saturando en sonido. Bueno, creo que no, a lo mejor he saturado, pero no he popeado, como digo. No he emitido ese molesto sonido que nos viene a todos a la mente cuando ocurre lo que decía antes, cuando grabábamos con un micrófono sin quitavientos, que así se llama. No tenéis que compraros, esto es un artículo muy barato, para quien esté interesado en grabar vídeos con un mínimo de calidad de sonido, esto es un artículo muy barato, lo vais a encontrar para multitud de accesorios de sonido, micrófonos de diferentes tipos, incluso grabadoras como la Zoom H1, pero no es necesario ni siquiera gastarse el poco dinero que yo me he gastado, creo que esto me ha costado, no me acuerdo, 11 o 12 euros me ha costado. Pero bueno, hace muchos años, grabando vídeos, muchísimos años, en los años 90, grabando vídeos, el audio lo grababa yo con un micrófono horrendo de PC, lo grababa todo en el PC, y me acuerdo que aquello tenía un popeo que daba miedo, y yo me hice mi propio quitavientos, evidentemente para el exterior no va a funcionar, para eso sí que es necesario un tipo de adcat como este, que es el que te va a quitar el ruido de verdad, pero para interior, cogí yo me acuerdo un trocito de esponja, esponja del baño, la recorté, le hice un agujerito, lo puse en el micrófono, le puse una gomita para sostenerlo, y me iba de maravilla, cualquier filtro que pongamos tipo esponja, encima de un micrófono, nos va a valer para mejorar infinitamente el audio, evidentemente he tenido que subir la intensidad de cómo recoge el sonido, la intensidad de recoger el sonido de la grabadora, porque le he puesto algo delante a los micrófonos, y eso hace que se escuche más bajo, de hecho todavía no he probado cómo se escucha, ahora cuando edite este vídeo para vosotros, lo escucharé, y espero que suene bien. Un dead cat, si alguien no sabía lo que era un gato muerto, o alguien pensaba que iba a sacar aquí a un bicho muerto de verdad, nada, era una broma, esto es, espero que os haya servido, espero que os haya gustado, y que hayáis aprendido un poquito más. Seguimos en Tecnotulus, suscríbete, y nos vemos aquí muy pronto. ¡Hasta la próxima!